Bueno, seguimos acá en Chim en Vivo, señores, y lo que tanto estábamos esperando, que los del Pandora Paper rompan el silencio. Oye, ¿dónde está Chayanne? ¿Dónde están todos los acusados? Ojo, no es delito tener una compañía ahí en un paraíso fiscal. El problema es que vos lo avistes a tu país de origen, Chayanne, Estados Unidos, y Alejandra Guzmán, México. Para que paguen sus impuestos, obviamente. Para que paguen sus impuestos, obviamente, si tienen propiedad, en la renta de la propiedad, que es por lo cual a Shakira se la pusieron casi en la cárcel, bueno, Alejandra rompió el silencio, finalmente. Alejandra Guzmán ha estado en el ojo del huracán tras varios escándalos familiares, y esta vez a capar a titulares a lanzar su línea de joyería llamada Eternamente Bella, en colaboración con el reconocido diseñador de joyas mexicano, Daniel Espinosa. Las piezas reflejan la rebeldía y personalidad de la roquera, que llegó como una candela al lanzamiento de la colección. Contenta, pero con muy pocas palabras. ¡Ale, qué gusto! Señores, me va a hacer mis... ¡Buenos días! Muy contenta, voy a presentar mi joyería de la mano de Daniel. Y, este, pues, contenta. Permiso. Ya dentro de su evento privado y exclusivo, tal parece que Ale estaba de muy buen humor, pues se tomó varias fotografías y, aunque fue de lejitos, pudo saludarnos. Y con esta sonrisita y besos se despidió de nosotros. ¡Ale! ¿Quién nos saludó? ¿Otra vez? ¿Por qué no le agravé? ¡Hola! ¿Nos dijo que los dos o los tres? ¡Qué cuernos! Pero no, no nos fuimos, porque el chisme no se rinde. A su salida quisimos saber más detalles sobre el escándalo que está protagonizando su hija Frida Sofía y el padre de la roquera, Enrique Guzmán, quien fue señalado de abuso sexual y quien acaba de declarar que ya perdonó a su nieta y no la va a demandar. ¡Alejandra! ¡Estamos acá los demás niños, Alejandra! Gracias. ¿Cómo está tu papá ya? ¿Cómo está tranquila? ¡Te vemos muy tranquila! ¡Tu papá perdonó a su hija! ¡Alejandra! ¡Alejandra, un minuto! ¡Alejandra, un minuto! ¡Alejandra, un minuto! ¡Alejandra, un minuto! ¡Uf! ¡Le comieron la lengua a los ratones! Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. No, no le comieron la lengua. Negoció con Televisa una entrevista en Hoy, ahí habló un poco más, porque habló de, justamente, la noticia de los Pandora Pepper, dijo que ella es muy honesta y que ella sí tiene declarado esa propiedad, que lo hizo por privacidad y por confidencialidad, que quería tener eso en un paraíso fiscal. Y que no debe impuestos, así que, bueno, cada quien. Pero, miren, la verdad que, no sé, a nosotros no nos quiso dar entrevista. Pero sí, y nos invita para que cubramos el lanzamiento de su joyería, pero no quiere hablar de lo que, no apoyó a su hija. Pero, ¿qué creen, comadre? Les tenemos un chisme bien bueno. Entérate, mi querido Javier, que resulta que Frida Sofía está hablando con una producción muy importante, y nos enteramos por ahí que ya es un hecho que tiene ya permiso y sus papeles listos para poder viajar a México. ¿Se acuerdan que ella estaba en un proceso de residencia cuando no te puedes salir del país? Claro, no puedes salir. Bueno, pues ya lo superó, y aquí la situación sería, y nos preguntamos, ¿va a ir a México a ratificar esa demanda contra el perdón a vidas de su abuelo? Porque ya ven que dijo que la perdona. Obviamente esto lo hizo una vez que Alejandra dijo que ella no iba a hacer nada contra su hija, y ya se vio él solo que tenía que pagar. Y pues bueno, vamos a estar muy pendientes. ¿Tú qué piensas, Javier? ¿Va a ir a ratificar o no? Yo creo que sí puede ir a ratificar, por eso no podía salir del país. Recuerden que la querían para la Casa de los Famosos y ella no podía ir a México a grabar eso. Pero si ahora puede viajar, obviamente tiene que ratificar esta demanda para llegar hasta el final. Porque eso es lo que prometió Frida, y yo creo que va a cumplir. Frida en esas cosas es muy clara y concisa. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.